A ver, los nombres de la variable tienen que ser descriptivos. Tú a... A ver, a un perro le puedes poner... Paella. O... Garbanzo. Bueno, garbanzo es un nombre bonito. Pero lo normal es ponerle Tommy, Bobby, yo qué sé... Kira, que son los nombres más populares ahora. Por las variables más o menos lo mismo. Yo aquí, en vez de ponerle, podría poner tomate. Pero no tiene nada que ver con lo que es. Si pongo L, pues... Otro compañero que vaya a modificar el programa... Pensará que es una lista L. Pues L será de lista. Puede ser de lomo, pero no. O porque he puesto aquí lista. Si pongo aquí media tomate, lo haría con tomate. A ver, tú imagínate que tengo... Venga, lista de vuestra. Lista de las y lista de les. De mi tutoría. ¿Vale? Que las notas van a ser así más o menos. Entonces, si yo pongo aquí lista de les. Pues me calcula la media... De mi tutoría, que es un 2. Ahora, si pongo aquí lista de la... Pues me calcula la media de... De esta clase. ¿Cómo? A la B, ¿no? Primero llamo a uno. Y digo, ¡prin! Primero vasil de dato. A. Dos puntos. Y entonces me calcula uno. Y luego me calcula el otro. A ver, a la B no. Es que no es a la B. Pero en el mismo programa, sí. Yo puedo tener mis listas y mis cosas en el mismo. Espérate que le tengo que poner aquí int. Porque si no, no se lo traga. Ahí, espérate. STR. Ahora. Yo puedo poner 10.000 listas. Pero la función es una. O sea, tú tienes una mesico sin dehesa. Y tú haces distintos platos con ella. Depende de lo que le metas. Pues todo igual. Ahora que no tiene los datos. Para el siguiente.